Auto de Mundo Automotor Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Has visto la velocidad que toma? Rápido Rápido ¿Ustedes son papás o no? Ah, sí ¿Cuántos chicos tenés? Uno ¿Y vos? Estoy por tener un bebé Ah, son papás igual ¿Qué va a ser mena o varón? Y todavía no sabe Mío, dice ¿Qué quiere que sea mío? Che, por favor ¿Mundo Automotor tiene todas las marcas? Todas las marcas, todos los modelos Queremos saludar a toda la gente de Villanera Conquista de alrededores Por seguirnos con siempre lo mismo, hospitalidad Queríamos mostrar una fotito Acabamos de entregar una Duster Oroch Y ayer entregamos una Ranger al señor Nardely Una Ranger 4x2 Una camioneta impecable, muy linda Y una Duster Oroch Una camioneta también, dos litros Una cosa de loco, impresionante El señor entregó Señor Nardely de la Ranger Entregó una Ranger 2004 Y el señor Osvaldo de la Duster Entregó un Prisma LTZ 2013 Así que muy contento ¿Llave contra llave? Llave por llave Ahí le va a contar un poquito Y dale como es nuestro sistema A ver, vamos adelante Bueno Pepe, Mundo Automotor te da la oportunidad De llevar tu cero kilómetro Sin sorteo, sin licitación Y con una venta directa ¿Sí? También recordando que no es un plan También Aquí no hay plan de ahorro Acá es llave contra llave Es llave contra llave Acordamos la entrega Cuota fija y en peso 100% financiado Financiado Te recibimos tu usado Y tenemos el mismo sistema De financiación Para los usados Bueno, aquí ¿Entregó un usado? Sí Bueno, este Lo entregaron El usado ese El Prisma LTZ Acaba de entregar Eso es recién Con esta ratita Estaba ahí en la plaza Acá a la vuelta Entregando Y ayer Hicimos la entrega De la Ranger Ahí está Está Guillermo Ahí El señor Nardeli Entregó ese Ranger Y nosotros le entregamos Esa que se ve ahí 4x2 Una cosa de loco Pepe con aire Dirección Levanta vidrio Una cosa Le queríamos mandar un saludo El señor Nardeli Que nos está esperando Con el asado esta noche Así que ¿Ya cerraron ya? Sí, sí Están muy contentos Porque gracias a Dios Somos la única empresa Que está cumpliendo Con las entregas Al ser venta directa Pepe 9 Un plan Sin sorteos Sin licitación La gente ya sabe El número de pantalla Ya nos conoce Hace muchos años Que venimos acá Ya saben Cómo trabajamos Ya saben Cómo nos manejamos Queríamos contarle Un poquito También a la gente Los precios Que tenemos en cuota AXAXILE Para que ingresen El Goldtren Con una cuota De 3.000 pesos Fija en pesos De que ingresa Hasta que termine El sistema El Goldtren Fue el auto Más vendido Del 2008 Hasta el 2016 Tenemos Lo que es La Toyota Toyota Hilux Con una cuota De 5.500 Y la Fiat Toro La niña mimada Que se le llama Con una cuota De 4.500 pesos Así que Que la gente Aproveche Y manda un mensajito Texto Una llamada perdida Un Whatsapp Y nosotros Le brindamos Todo el asesoramiento Que ellos quieren Vamos a su domicilio Nos espera Con los mates Y se hace El mejor negocio Que se puede hacer Muy bien Aquí está Me dicen que Quieren ver La publicidad De Mañago Edgardo Es llave contra llave Llave por llave Así Llave contra llave Llave por llave ¿Qué es esto? Un auto ¿Qué compraste? No, no compré nada No compré nada No, porque yo te hago ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? Llave contra llave Ahí te Así es Llave por llave Ahora sí me voy ¿Te va bien? Eh, chevrole Ahora me vienes Recordamos también Para toda la gente Que por ahí pregunte Trabajamos todas las marcas Todas las marcas Todas las marcas Bueno Mundo Automotor El número en pantalla Y se quedan por acá ¿Hasta cuánto chicos? Nosotros estamos Tres sábados Mira ahí me entraron Dos llamadas perdidas Tenemos Y un mensajito de texto En un minuto En un minutito Pero que siguen llamando 100% financiado Ahí lo vamos a ir a visitar Si tengo 30 mil Puedo entregar los 30 mil Y el usado Y me llevo el nuevo Y se retira el Y después sigo pagando Sí, cuota fija en peso La cuota no le va a aumentar ¿Seguro que no aumenta? De 12 a 60 cuota fija en peso La única empresa que tiene De 12 a 60 cuota fija en peso Venta directa No es un plan No No es un plan Entrega desde la cuota 7 7 en adelante Cuota 7 en adelante Muy bien Saluditos Muchas gracias Pepito Por favor Saludos un pirata Te faltó el pirata Yo me quiero llevar remera y boca Otro bostero Te da cuenta Vas a venir el domingo Todo Córdoba con nosotros